Bueno, mis amigos, vamos a movernos a otro tema, pero que obviamente está relacionado. El viernes pasado hubo una especie de vista pública en Ponce, donde allí se reunieron los alcaldes con representantes de Luma, y parecía ser algo bastante fructífero, importante. Hoy hubo una nueva reunión entre Luma, los abogados de Luma y también los alcaldes, y aquí hay una gran representación de ellos para un poco conocer los resultados de esto. Si estamos por buen camino, hay una nueva alianza o qué ha pasado. Aquí está el presidente de la asociación de alcaldes, Luis Javier Hernández, que es alcalde Villalba al mismo tiempo. Alcalde, bienvenido. Gracias a ustedes por la oportunidad. El buen amigo y asesor nuestro acá en otros temas legales, el licenciado Fran Torres Viada, que al mismo tiempo es abogado de la compañía Luma. Saludos, Fran, bienvenido. Buenas noches, saludos a todos. Y también está Ángel Fulguet, que es el representante del Instituto de Ponce, quien convocó la vista pública allá en Ponce, y quiero saberles el resultado de ella. Y hemos invitado a Johnny Ojeda, que es líder del grupo, perdón, Johnny Ojeda, líder del grupo energético de San Germán. Bienvenido, Luis Javier Hernández. Gracias. Bueno, quiero empezar con usted. ¿Qué fue lo que pasó el viernes en Ponce? Mira, Ferdinand, nosotros en la comisión que presidimos, la comisión del suroeste, convocamos a Luma Energy y a la Autor energía eléctrica para una vista pública. Ciertamente teníamos que sentarlos a la mesa y tratar de dilucidar qué vamos a hacer con la situación de Ponce y la situación del sur. Yo convoqué y cité a los alcaldes a esa vista y al sector comunitario. Yo le juzgué quizás una maldad a Luma de que los senté a ellos a escuchar primero a los alcaldes y a la comunidad. Porque los números que ellos ofrecían y los porcientes que ofrecían no concordaban con la realidad que nosotros estábamos recibiendo de nuestros constituyentes, de nuestra gente. Y los alcaldes pudieron dar un relato bien importante ahí. Durante el transcurso de la vista, cuando finalmente Luma Energy se sienta a deponer, vi una actitud un poco distinta y no había ese tranque que había en otras situaciones. Estaba más dispuesto. Había una aceptación en el tema de los alcaldes, capté un poco de apertura, la aproveché. Y ahí mismo lo reté, le dije, están dispuestos a sentarse en la mesa con los alcaldes. ¿Y eso es lo que ocurrió hoy? Eso es lo que ocurrió. El alcalde de Villalba, nuestro compañero Luis Javier, estuvo presente en esa vista en la mañana. Yo, bendito, tuve que llamarlo y le dije, tú estás dispuesto a regresar aquí a las 3, 4 de la tarde. Estás dispuesto a regresar aquí porque Luma me dice que está dispuesto. Y yo no iba a dejarlos ir sin que esa reunión, por lo menos preliminar, se diera. Y así fue. Se dio esa reunión ahí, se acordó una reunión para el día de hoy y esta fue la reunión que se llevó a cabo. ¿Y qué pasó hoy, alcalde? Cuéntame. Bueno, yo primero quiero dejar bien claro que nosotros hemos estado dispuestos a sentarnos en la mesa con Luma, con la Autoridad de Energía Eléctrica, con todas las agencias estatales para adelantar el proceso de energización de nuestras ciudades. Aquí lo que pasa es que la constante siempre ha sido la falta de comunicación, ya sea de los números de áreas que están energizadas, contrario a lo que nosotros estamos viviendo en nuestros municipios, y por otro lado, la información del número de brigadas que están en nuestros pueblos. Por eso fue la desesperación nuestra que hizo que activáramos brigadas municipales, que al principio Luma decía que no podíamos, después entendieron que el código municipal lo permitía. En mi caso, en Villalba, ya yo energicé. Ya el domingo está el 100% energizado, pero el 50% lo hicieron las brigadas de Villalba Power. Dicho eso, yo llego a Ponce, me reúno con los compañeros de Luma y les digo que estamos dispuestos a establecer un acuerdo de colaboración. No tanto ya para mi municipio ya, porque ya yo resolví, pero sí para una eventualidad de otro evento que pueda ocurrir, que haya ya un documento a la mano. Hoy tuvimos la oportunidad de revisar una enmienda al memorando de entendimiento, que no solamente cubre Fiona, sino que también cubre otras emergencias, que tiene unos elementos adicionales. Yo, obviamente, represento a un grupo de 41 alcaldes. Ya se lo ocurre a mis compañeros, todos están dando sus opiniones. Mañana tenemos una reunión por Zoom y después le vamos a comunicar la información. ¿Qué es un documento en términos generales, licenciado, que podamos conocer entre el acuerdo que sería entre Luma y los alcaldes? Mira, ese documento, en términos generales, número uno, reconoce que la ley autoriza a los alcaldes a hacer trabajos en situaciones de emergencia en el sistema eléctrico. Muy bien, eso es un logro ahí. Pero establece unos parámetros operacionales y de ejecución, porque desde el punto de vista legal y desde el punto de vista del sentido común, manejar el sistema eléctrico, que es inherentemente peligroso en alguna fase, pues requiere coordinación y requiere pericia. Y esa coordinación y la forma y la manera, desde el punto de vista operacional, en que se va a canalizar y se va a encauzar ese esfuerzo, pues se estableció en ese documento. ¿Pero qué le permite este memorando que no le permitían los demás? ¿Y por qué tardarse tanto en lograr un entendimiento? Ya llevamos casi un mes. Mira, yo... 22 días. Yo realmente comencé a trabajar este tema, puntualmente, recientemente. Yo creo que lo que ocurrió en Ponce, que el representante aquí, compañero, llama a una maldad, yo creo que, en términos un poco de broma, yo creo que es un ejemplo de cómo cuando hay seriedad, cuando hay credibilidad, cuando hay apertura al diálogo, que fue lo que ocurrió en Ponce, contrario a lo que ocurre en otro montón de instancias, ¿verdad? Permite que se busquen soluciones concretas a las cosas. Pero es que los protagonistas eran los mismos. Luma es Luma y los alcaldes son los alcaldes. Y siempre hemos estado dispuestos a sentarnos en la mesa. Que quede bien claro que se llegó el memorando original, que llegó a unos días después de toda la discusión de que no había mucha comunicación, y la discusión con alcaldes que habían querellas en contra de ellos, pues nosotros le estamos planteando a Luma, queremos sentarnos a la mesa, recibimos un documento que no cumplía con los requisitos. ¿Cuál fue el acuerdo más importante que se llegó en ese memorando de entendimiento que ustedes acordaron ahora y que usted va a discutir con los alcaldes? ¿Qué fue lo más importante? Bueno, lo primero es que se nos valida la entrada a poder hacer el trabajo en una emergencia, que era una discusión que, de hecho, costó hasta querellas que, aunque no eran criminales, pues sí que los alcaldes tuvieran que dejar de hacer lo que estaban haciendo para ir a un cuartel de la policía en medio de una emergencia a tener que defenderse. Eso no puede pasar nunca más en la historia de nuestro país. Segundo, que no solamente se incunscribe esta emergencia, porque ya esta emergencia, Fiona, ya pasó. O sea, casi todos los alcaldes o han llegado al 100% o deben llegar al 100% en esta semana antes del miércoles. Yo creo que lo que se debe plantear en términos del acuerdo de memorando es el prospectivo. ¿De ahora en adelante debe mejorar la comunicación entre Luma y los alcaldes? Por supuesto que sí. ¿Debe haber un mecanismo que garantice la seguridad de los empleados de Luma y la seguridad de los empleados del municipio? Pues por supuesto que sí. Pero yo creo que llegó un poquito tarde. 22 días yo creo que era extremadamente tarde. Debe haber sido al principio. Mira, yo creo que la diferencia es... Yo no sé, ¿verdad?, qué pasó antes. Yo lo que sí te puedo garantizar es que cuando los compañeros de la Asociación de Alcaldes y de la Federación, que también participaron en la reunión de hoy, tuvieron oportunidad de sentarse, de dialogar, de discutir los términos de ese memorando de frente en una mesa de trabajo propiciada por una iniciativa previa que presidió aquí el compañero Fulquet, pues se dio una solución. Tal vez ese diálogo de apertura, ese diálogo franco, son los estilos que debemos buscar a futuro. Tóngase una corta pausa. Voy a dejar sobre el tintero dos cosas. Una, que si de ahora en adelante con este acuerdo, el trabajo que está haciendo Johnny Ojeda en San Germán para restablecer la luz, lo puede continuar haciendo o no. Vengo con él y con el trabajo que él hace. Y segundo, alguna gente me plantea ¿por qué no está el presidente de la Federación? Porque lo invitamos y nunca viene. Lo invitamos, lo invitamos, lo invitamos, lo invitamos y nunca puede. Yaelín, perdón. ¿Con quién voy? Con Yaelín. Sí, Yaelín, adelante. Perdina, amigos. Estoy aquí bien al pendiente de todos los comentarios en nuestro Facebook Live y precisamente hay varias personas que reportan, obviamente, sus sectores sin luz. Y escuche lo que nos dice específicamente Bernard Arroyo. Cabo Rojo sin luz y Luma no atiende a las querellas. Recuerde que usted puede ser parte de esta discusión. Déjenos saber su opinión en nuestras redes sociales. Búscanos cómo jugando pelotaduras. Ahora vamos con Margarita, que nos tiene más información. Bueno, seguimos analizando esta noticia que es positiva para Puerto Rico. Este acuerdo, el que ha llegado Luma con la Asociación de Alcaldes, en términos generales, es bueno para el país. Habrá que si finalmente lo validan los demás miembros de la asociación. Pero quería hablar con Ojeda. Ojeda, usted fue supervisor de la Autoridad de Energía Eléctrica por muchos años. Muy buenas noches a todos. Yo fui supervisor de línea Intermedio. Sí. Por 24 años. Por 24 años. ¿Qué trabajo usted estaba haciendo en San Germán o está haciendo ahora mismo? Ahora mismo yo estoy como líder energético observando las operaciones de Luma. Observando. Donde se energiza, donde no se energiza, pero lamentablemente de ayer a hoy, 0%. ¿Cuánto adelantado San Germán? ¿Cuánto por ciento tiene ya, más o menos? San Germán puede estar como en un 50, un 55%. Todavía, wow. Pero entonces, ¿de dónde sale el 99%? Pero si hoy, hoy, 22 días después, empleados de Luma me llaman para patrullar mi alimentador. ¿Qué significa eso? ¿Qué es tan tarde, dos días, 20 días? O sea, ellos sí, estaban dando, chequeando unos eventos que les daban, ¿verdad? Pero nunca patrullaron los alimentadores. ¿Y presencia de Luma? ¿Mucha presencia o bien poca? Bueno, hasta el lunes, uno, era cero. Wow. En una propuesta que yo hice al pueblo, ¿verdad? Pues participamos varios en eso. Pero, la emisora de San Germán organizó un movimiento, el cual fue... ¿Y ustedes pueden, ustedes están haciendo trabajo allí ahora mismo, colaborando con el alcalde, o ustedes están esperando totalmente por Luma? Estamos esperando totalmente por Luma. ¿Y si, pero se piensan hacer lo que hicieron en Villalba, que le metieron mano al sistema, o no? Bueno, tan pronto nos den la oportunidad, podemos, pero de lo contrario no, porque yo entiendo, como dice el representante de Luma, que el trabajo de electricidad no lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera. Claro. Pero la diferencia, la diferencia de hacer el trabajo es que tenemos 10, 12, 15 empleados de Luma, como nos criticamos a nosotros en la autoridad, bajo un poste. Uno trabajando, uno sacando fotos, y otros, ¿viendes? Que no hay sentido... En esa reunión que tuvieron hoy, ¿no?, debatieron el tema del porciento. Lo discutimos, yo lo discutí con... Del porciento de gente con Luma. Lo discutí con la directora de Cuentas Clave, y le plantee que tampoco se le está reportando los famosos informes iniciales del día a los alcaldes, que eso no se está dando. Entonces, Luma piensa que sí, y yo le dije, bueno, aquí está mi teléfono. Los directores de Cuentas Clave son bien buena gente, te contestan el teléfono, te dicen, estoy trabajando tu querella, pero no te dicen exactamente lo que va a pasar. ¿Cuántas brigadas tú tienes asignadas? En mi caso, por volver y le digo, Villalba Power entra ante la ausencia de brigadas. Y lo que dice el compañero es muy cierto. Hay otros compañeros, yo tengo que sacar la paja del grano. Hay empleados en Luma que son buenos expertos porque vienen de la autoría de energía eléctrica. En mi pueblo yo tenía un compañero que era de Villalba, conocía todo el pueblo, pero ¿qué pasó? Lo movieron para Ponce. Entonces trajeron turistas, personas que no conocen el pueblo, que estaban días divagando por ahí, mirando qué hacer. Por eso es que nosotros tuvimos que tomar las cartas sobre las manos. Yo, de mi pueblo, el 50%. Hoy, en Ponce, con otra persona de la autoridad con 24 años de servicio, en menos de tres horas necesitamos cuatro sectores. Cuatro. Que llevan 22 días sin luz. A veces sin razón lógica. La página del gobierno dice que tiene 98% de luz. Ferdinand. Con los eventos cerrados, por ejemplo, este evento que tengo aquí apuntado, 2209-2800597, el sector de Cainalto, San Germán, cerrado con el 100% cuando no tenía un cliente prendido. Por eso yo quería decir, ese número, a mí siempre me... Yo sé, licenciado, usted no es ingeniero y quizás no tiene esta parte técnica, pero en circunstancias normales en Puerto Rico, nunca hay un 100% de gente sin luz, con luz. Y nunca hay un 99%. Y rara vez hay un 98% porque siempre hay un 3% más o menos que no tiene. ¿Cómo es posible? O sea, me está Luma diciendo hoy a mí que estamos mejor que antes que Fiona. Mira, yo, si me preguntas a mí, yo realmente no sé, porque yo soy abogado y yo hablo de temas jurídicos. Por eso pregunto. ¿Verdad? Entiendo, pero esto es como ciudadano, no como abogado de Luma ni como abogado de nadie, que los porcientos se refieren a porcientos de recuperación, de daños asociados al huracán Fiona, porque como tú bien acabas de decir, en Puerto Rico siempre hay un porciento que fluctúa, ¿verdad? De gente que no tiene servicios, de abonados que no tienen servicios. Ahora, más allá de los porcientos, yo creo que lo importante de lo que se ha logrado hoy es que, y siguiendo un poco la línea de pensamiento del caballero, a partir, todos los alcaldes de Puerto Rico, los 78 alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico, mientras nosotros estamos hablando aquí, deben tener acceso ya en sus correos electrónicos, en los medios de comunicación, con la asociación y con la federación de alcaldes. Copia de ese memorando de entendimiento que permitiría justamente canalizar los esfuerzos, ¿verdad?, que dirige aquí el compañero. ¿Y cuánto tiempo le dieron para tomar una decisión de... No, mañana. Ya mañana los compañeros deben estar dando a nosotros... Sería bueno canalizarlo, pero que tengamos una persona que pueda contestarnos. Mira, algo importante que quiero reseñar. El propósito de la vista fue precisamente lo que dice la compañera. Los porcientos no concuerdan con la realidad. Algo que surgió de la vista es que la manera en que Luma trabaja esto, levantan un switch y dan por cierto que cierta área que se supone que estuviera en risada, está todo levantado y no es así. Ellos admiten en mi vista y varios medios del país lo reseñaron que no tienen visibilidad a los bolsillos. Por eso es bien importante que se haga colaboración con los alcaldes, con nosotros que estamos en el field, que la gente nos dice, sabemos dónde es que está la avería, porque Luma está prendiendo un switch por las principales, dando por cierto que las urbanizaciones están encendidas completas y no es así. Ese 99% no es real. Yo recomiendo que en lugar de estar hablando de cuánta gente tiene luz, es mejor enfocarnos en quienes no tienen luz, porque ya son 22 días. Y especialmente las áreas que realmente sintieron un impacto, o sea, Fionas fue un categoría 1, en San Juan no se sintió ni un viento, o sea, aquí hay que enfocarse en las áreas que realmente sintieron daño, el sur y el oeste. Si realmente Luma quiere darse golpes en el pecho de su respuesta rápida, pues tiene que decir cuánto tiene el sur o este. Yo hago el ejercicio todas las mañanas, Peñuela le falta un 40%, Maricao le falta un 30%, a San Germán le falta un 40%, Ponce tiene más de 50 comunidades sin luz. Pues entonces, no hay, no hay ningún 98%, no es cierto. Si ellos quieren dar, si ellos quieren dar, si ellos quieren dar el paso, tienen que cambiar el método de trabajar. O sea, no pueden ir a trabajar 10 empleados para un poste cuando lo hacemos, trabajar adelante. No podemos trabajar secundaria si tenemos los alimentadores. Licenciado, ustedes esperan como compañía que los alcaldes le informen, ¿verdad? Usted ya se dio ese detalle. Y mañana se supone que ustedes informen. O sea, que mañana en la tarde Puerto Rico va a saber si tenemos un acuerdo ya entre Luma y los alcaldes. O en la mañana, tan pronto se informa y se firman los acuerdos, los alcaldes y las alcaldesas que quieran firmarlo, pues eso se empieza a ejecutar. Yo hago la salvedad que ya 22 días muchos municipios ya resolvieron, y otros están por resolver. O sea, este acuerdo realmente lo que toca es que valida que los alcaldes pueden entrar, y segundo, que prospectivamente en el futuro, en otra emergencia, pues debe haber mejor comunicación y mayores elementos de seguridad. Pero, o resolvieron o no resolvieron, porque todos esos 40% y los 60% que tú dices, pues pueden firmarlo mañana y empezar a ejecutar, ¿verdad? Y también Luma no debería estarle dando prioridad a esos municipios que fueron los más afectados y que tienen el mayor porciento de personas sin electricidad, porque no tenemos que ocuparnos del área norte o del oeste. Bueno, pero yo entiendo que los esfuerzos de la compañía están dirigidos justamente ahora a las áreas que permanecen sin energía eléctrica, porque evidentemente, o sea, trabajos de recuperación en el área norte, pues yo no creo que se estén haciendo mucho en el área. Mira, el alcalde de Trujillo Alto me escribe que desde ayer... Yo no veo la brigada, no la veo. Lleva que Trujillo Alto lleva 29 horas sin luz. Dice el alcalde de Trujillo Alto y que no consigue explicaciones. Y por acá me está escribiendo el de Juana Díaz y tengo un montón de mensajes de alcalde. Tiene collores sin luz completo. Y tiene dos motivos. Vamos a ver qué pasa. ¿Dan Germán? Después del día 2, que en la noche el alcalde recibió una llamada, que al día siguiente iban a llevarle una brigada, 100 brigadas por el alimentador, prácticamente, ¿verdad? Chévere, nitido, comenzaron a trabajar. Pero vuelvo y recalco. El método de trabajo, en brigada por el alimentador, vamos poste a poste por el alimentador. Cuando tienes 15 personas que las puedes dividir en diferentes áreas de ese mismo alimentador, no dejarlo en la misma línea. Bueno, gracias a los cuatro. Se lo agradezco. Lo voy a dar seguimiento mañana para ver si logramos este acuerdo, que me parece que es bueno para Puerto Rico y que aclara dudas y que le permite acelerar el trámite. Voy a una corta pausa y regresamos con la última entrada del juego, donde voy a tocar lo que propuse al comienzo, a ver si Marí y Denis Pérez están de acuerdo conmigo. Unos puntos ahí. Vengo rápido. Se los vayan.